Amigos de Crónica Televisión, los saluda de nuevo Margarita Jasso, reportera de la sección negocios con lo más relevante antes de disfrutar del fin de semana. Les cuento que el Departamento del Trabajo en Estados Unidos informó que en mayo la tasa de desocupación en ese país se redujo a 4.7%, esto es 0.3% menos que el mes pasado, lo que refleja que el empleo en Estados Unidos está recuperándose. Sin embargo, las cifras no fueron tan alentadoras, pues en su reporte el organismo detalló que durante mayo se crearon sólo 38 mil nuevos empleos. Esto es un nivel más bajo desde septiembre del 2010 y también una cantidad que queda muy inferior a la de 150 mil plazas creadas en agosto pasado. El indicador de empleo era ya esperado por los inversionistas en los mercados financieros, pues de ello depende en mucho la decisión de la Reserva Federal o también conocida como la FED de aumentar o no su tasa de interés. Los miembros de la FED se reunirán el próximo 15 de junio para tomar la decisión de elevar el rédito o no, lo que tendrá repercusión en los mercados y podría aumentar la volatilidad que hasta ahora golpea al tipo de cambio en la economía mexicana. Sin embargo, será hasta ese día cuando sabremos la decisión de la FED. Por ahora, no deje de disfrutar del fin de semana ni tampoco se olvide de seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba magujazo. Hasta la próxima.